El alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Segarra Tejada, informó que sostuvo una reunión con el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, quien confirmó su presencia durante la fiesta de aniversario de la ciudad. La reunión técnica que tengamos probablemente los primeros días de julio, se concrete ya el apoyo que él va a anunciar el 14 y el 15 de agosto, dado que él ha aceptado ya venir a la ciudad de Arequipa para las fiestas jubilares de nuestra ciudad el 14 y el 15. Esperan que el líder de Peruanos por el Cambio cumpla con sus promesas y pueda descentralizar los recursos económicos al momento de ser distribuidos. Esperemos que sí, hay muy buena voluntad de poder descentralizar porque él ha estado como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Toledo y vio que la burocracia era tremenda y sobre todo el centralismo, estar viajando a Lima constantemente para poder solicitar recursos prácticamente para estirar la mano realmente es un gran problema para muchos de los municipios. Por lo tanto, creo que es importante la descentralización, que esto pueda efectivizarse y poder tener la posibilidad de que los recursos estén en la región y sobre todo toda la normatividad esté cerca en la región y no esté en la capital de la República. Uno de los pedidos que le estaría haciendo Cegarra Tejada al nuevo gobierno es trabajar más en seguridad y la implementación de comisarías, asimismo de la viabilidad del sistema integrado de transportes. Para ello, se estará reuniendo antes del 28 de julio. La reunión técnica todavía no se ha dado fecha. Él tiene la posibilidad de venir antes de que asuma el mando a Arequipa y probablemente podría hacer esa mesa técnica en Arequipa. O en su defecto, si es que no hay el tiempo suficiente y la agenda no lo permite, estaremos en la capital ya con todos los proyectos para poder presentárselos y ver cuál de ellos tiene la prioridad del caso y tenga que anunciar él en Arequipa el 14. El próximo 14 de agosto, el presidente electo anunciará obras y proyectos importantes para la ciudad de Arequipa. Estará presente en la sesión solemne y participará de las diferentes actividades.